Esta es la música de la banda Suceso de Salta Capital La banda más importante de los últimos tiempos Lo veo y no lo puedo creer, eres la chica que siempre soñé Vuelve con más fuerza que nunca, la banda que consagra multitudes Baila vanidosa, baila vanidosa Desde Salta Capital, Alejandro y la Cumbia Norteña Doble engaño, por engañar a los dos, doble engaño Con un estilo diferente, un estilo propio Alejandro y la Cumbia Norteña Pedí sus éxitos aquí en tu radio Alejandro y la Cumbia Norteña Hola soy Alejandro y juntos somos la Cumbia Norteña Gracias por tu buena onda Suena otra vez La Cumbia Norteña Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Tu ropa era algo tan desastre No permitían iniciar la batalla Recostado en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tu eres algo para siempre Tu eres algo para siempre Vuelven Vivíamos a tolpe de nuestras vidas Dejando al mundo en franca rebeldía Tu eres algo para siempre Tu eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Vuelven 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 Hasta que un día nos cascó tu padre Y me corrió a golpes en tu vida Mocas veces no pido Yo emigré con los años Hacia el sur Al sur Cuando me atrapa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope de nuestras vidas Dejando al mundo en franca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hoy mi alma busca su lugar Todo se vuelve soledad Dolor en mí Hoy mi corazón a la mitad Te llama a gritos y no estás Solo queda un silencio al final Ya no puedo elegir Borrar las heridas Ni regresar hacia ti Me perdí Por cada beso que me diste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Caí en el abismo de la soledad Por cada beso que me diste Hoy duele sentir Que ya no tengo alas Sin ti Sé que el tiempo no da marcha atrás Ni haría que vuelvas Ni haría que vuelvas hacia mí Sin tu luz ya no sé dónde ir Y ya no puedo elegir Ya no puedo elegir Borrar las heridas Ni regresar hacia ti Me perdí Me perdí Por cada beso que me diste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Caí en el abismo de la soledad Burraste a malo y te vendiste Hoy duele sentir Que ya no tengo alas Que ya no tengo alas Sin ti Me perdí Por cada beso que me diste Quedé en tu cielo y tú te fuiste Caí en el abismo de la soledad Duraste a malo y te rendiste Hoy duele sentir Que ya no tengo alas Sin ti Y somos la cumbia norteña Paramos mi amor Te amo, te amo Te amo, te amo, te amo Aunque el tiempo te dé queridas, en mis brazos podrás curarlas Si me dejas entrar en ti, yo te daré mis días para sanarlas Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a mirar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Aunque no sientas mi mirada, aunque no estés al lado mío No renuncio a este amor, mi corazón no se da por vencido Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, te juro que te voy a amar Hasta el final de mis días, juro que te amaré, siempre te amaré Hasta el final de mis días, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final, te voy a querer hasta la eternidad Yo te voy a cuidar, nadie te va a lastimar, yo juro que te voy a amar Yo te voy a amar hasta el final Y cuando muera, siempre sabrás que mi amor por ti, vive para siempre Eres la fe de mis temores, la libertad de mis decisiones Eres la paz en cada momento, porque comprendes mis sentimientos Y si al final controlas mi corazón, siempre te voy a amar, eres mi razón Es que mi amor se quedará a vivir entre tu ser para siempre en ti Después de morir, para siempre en ti Porque te amo, te necesito, solo tú Siempre sabrás que mi amor vive, sentirás mi calor como una luz Y desde el día en que yo muera, yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo, te necesito, solo tú Cuando yo muera, no habré posible, amor te seguiré para siempre Porque te doy mi vida entera, porque mi alma no ve fronteras Prendes mi amor en ti como una luz, que iluminó nuestra juventud Eres un ángel que no muere, porque mi amor solo eres tú Porque te amo, porque te amo, te necesito, solo tú Siempre sabrás que mi amor vive, sentirás mi calor como una luz Y desde el día en que yo muera, yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo, porque te amo, porque te amo, te necesito, solo tú Siempre sabrás que mi amor vive, sentirás mi calor como una luz Y desde el día en que yo muera, yo seré el ángel de tu juventud Porque te amo, porque te amo, porque te amo, te necesito, solo tú Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida, y lejos de ti Yo por mi parte caminando a solas y curando heridas Y día tras día, creo olvidarte pero aparecías por cualquier esquina Y tú cómo estás, yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía, tú cómo estás Cómo te vas sin mí, has encontrado un nuevo amor Tú aún me esperas, tú cómo ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Amor Amor, tú cómo estás Amor, tú cómo estás Y yo esperando que vuelvas por mí Te lo dices La cumbia Nordeña Tú cómo estás Tú cómo estás Te llamaba para preguntarte Todo lo pasado Y lejos de ti Yo por mi Yo por mi parte Yo por mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día, creo olvidarte pero aparecías por cualquier esquina Y tú cómo estás, yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor A mi vida vacía Tú cómo estás Cómo te vas sin mí, has encontrado un nuevo amor Tú aún me esperas, tú cómo ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Tú cómo estás Cómo te vas sin mí, has encontrado un nuevo amor Tú aún me esperas, tú cómo ves, desesperado Es mentira que pude olvidarte, por eso te llamo Música 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 ¡Gracias por ver! 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 No prometas que vas a amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote, entrizado no siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar No prometas que vas a amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Amándote, entrizado no siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar ¿Y cómo suenas a viola? Cristian Con sabor, con sabor Amándote, entrizado no siento tu cuerpo Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote, yo no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te quiero amar Amándote Oh, oh 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 Gracias por ver el video.